Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto Muy contentos de verlos nuevamente De saludarlos en este programa Así que, después de una semana Estamos nuevamente con ustedes Para compartir estos temas Estas reflexiones En referencia a los sacramentos A la vida sacramentaria de los fieles A las celebraciones litúrgicas En fin, todo lo que implica Nuestra vida espiritual Y en relación con los sacramentos Igual nuestra relación también con la sociedad Como cristianos Que estamos en el mundo Que vivimos en el mundo Que desarrollamos nuestra vida Nuestro compromiso con Cristo en el mundo Y por eso este tema O estos temas que hemos venido tratando Buscan más que nada eso Que nuestra vida cristiana No pierda la esencia Que debe mostrar en medio del mundo En la vida cotidiana Y si nosotros en relación con la vida nueva Que hemos recibido de Cristo Cuenta, juega un papel muy importante Nuestra participación en los sacramentos O en la finalidad que tuvieron Cuando los recibimos Por tanto, es siempre una obligación Para todos los fieles Para cada uno de nosotros Que los activemos Que los reavivemos siempre En nuestra vida De manera que si por ejemplo El bautismo se nos dio Para regenerarnos como hijos de Dios Como miembros de la iglesia Entonces lo más correcto Es que nosotros mismos Actuemos como tales Como hijos de Dios Esa fue la promesa Que se hizo de parte de nuestros padres Por ejemplo Cuando nos bautizaron Y por tanto Ya de niños Y después de jóvenes Nos fueron formando Para que se manifestara Realmente nuestra vida Ese ser hijos de Dios Ese ser cristianos De modo que Si hemos explicado Es una grave contradicción Que si hemos recibido Un sacramento Por ejemplo Como el bautismo No manifestemos Absolutamente Nada que ver Con el bautismo Es una incongruencia Grave Que actuemos Como paganos Como personas Que no No tuvimos O no Hemos tenido en cuenta Absolutamente Para nada El haber recibido Un sacramento Como él O haber sido Injertados En la iglesia Y en el cuerpo De Cristo Todo lo contrario De lo que se trata Es que Se manifieste En nuestras obras Se manifieste En nuestra vida Cotidiana En nuestra Estancia en el mundo Nuestro ser Cristiano Nuestra vocación Como personas Que somos Verdaderamente Hijos de Dios Que así Estaba yo Hablando En los temas En los Programas pasados Especialmente En el programa pasado Acerca de las celebraciones Litúrgicas Donde Especialmente En la Santa Misa Donde Se manifiesta El ser de la iglesia Donde Se manifiesta El ser de la iglesia Como pueblo santo Como pueblo santo De Dios Y donde Entonces Expresamos Nosotros Esa Experiencia Y ese ser Al cual Nos destinó El mismo bautismo Como partícipes De un mismo sacramento De una misma fe Y teniendo Un mismo padre Un mismo Dios Y padre Pertenecientes A una misma iglesia A una única iglesia Que es la de Jesucristo Y por tanto Expresando siempre En la liturgia En las celebraciones Esa unidad De todo el pueblo De Dios De modo que Decíamos Por eso Hablábamos De una cosa Muy concreta Como es La forma Como confeccionamos Nosotros O la importancia Que le damos El carácter Que respetamos De las celebraciones Litúrgicas O sea El carácter santo El carácter sagrado Y en ese sentido Evitando Lo más que se pueda Que se conviertan En eventos sociales Si son Reuniones Si son Reuniones Realmente De seres humanos De personas Pero más que nada De cristianos De bautizados Y entonces Se reúnen Los bautizados Para expresar Su fe Para darle culto A Dios Y por tanto Son momentos De una profunda Espiritualidad Momentos De profunda Oración Y encuentro Con Dios De manera Que por más Que por ejemplo Decía yo Una boda Se preste Para registrar Para grabar Para filmar Para guardar En un bello Recuerdo Todas las cosas Que sucedieron En la boda Nunca Deja de ser O debe De respetarse Siempre Su carácter Sagrado Y así Aún los mismos Fotógrafos Y todas las personas Que participamos Ahí Debemos siempre De respetar Ese aspecto Sagrado Por excelencia Que tienen Las celebraciones Hidrúrgicas Especialmente La Santa Misa Y evitar En lo más Que se pueda Por más Que el mismo Ambiente Nos motive Para darle Más importancia Al evento social O a los aspectos De evento social Procuremos No convertirlo En ello Y así Prevalecerá Siempre la oración La espiritualidad El silencio La atención Que hay que estar Poniendo A lo que A lo que Es la palabra De Dios A los signos Signos De la sagrada Liturgia Que van Expresando Cosas invisibles Cosas invisibles Que están Sucediendo Dios Dios Desciende Que Dios Que se hace presente Para santificar A su pueblo Dios Que está presente Aquí en medio De nosotros Que va a bendecir A estos esposos Que los va a colmar De su gracia De unidad Para que vivan Fielmente Su matrimonio Pues Dios Se va a hacer presente Por más Que el fotógrafo Anda por ahí Distrayendo Pues no hacer caso Hasta pararse Uno mismo A decirle Mire Señor Ya guarde silencio Ya estese quieto Ya no esté tomando Fotos en este momento Porque el Padre Está predicando Porque se está Leyendo la palabra De Dios Yo que soy la novia Yo que soy el novio Yo que soy la madrina O el padre De uno de ellos Por favor Guarde silencio Siéntese En otro momento Podrá usted hacerlo O sea que nosotros Mimos tomemos La iniciativa Y no dejárselo Solamente al Padre Que desde el altar Esté regañando Esté insistiendo Que por favor Ya guarde silencio Ya se esté quieto Más bien Las mismas personas En el interés De que la celebración Sea un acto Sagrado Tenga el respeto De la presencia De Dios Pues aquella persona Que trae solamente El criterio De su negocio De que va a ganar Un dinero Que tiene que hacerlo Muy bien Porque si no Le van a regresar El trabajo Pues Que esa persona No prevalezca Con toda su actitud Que no esté distrayendo Y menos en los momentos Más importantes Bueno Esto A propósito De lo que reflexionamos La vez pasada El programa pasado Quiero seguir Ahondando Un poquito más En esto En ese aspecto Importantísimo Que tiene La celebración Litúrgica Y así En el derecho Canónico En el canon 837 Y anteriores Y siguientes Cánones Se va señalando Claramente Que Que La celebración De la iglesia Se trata De una celebración De la iglesia Del cuerpo De Cristo Del cuerpo Santo Místico De Cristo Que Se hace Que está ahí Presente Que se congrega En unidad Para darle culto A Dios Para Hacer presente A Dios Entre los hombres Invocándole Con la gracia Con Perdón Con las oraciones Ya dispuestas Por la iglesia Como así Cristo Lo prometió Donde dos o tres Se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Y así En nombre de Cristo La iglesia Se reúne Para el ejercicio De su sacerdocio Único En la sagrada liturgia Verdad Por tanto El pueblo Está presente El pueblo Santo De Dios Y la expresión Más hermosa De la reunión De todo el pueblo De Dios En las celebraciones Más óptimas Más significativas Son cuando está presente El obispo El obispo Que es Representa En plenitud A Cristo Por la plenitud Del sacramento Del orden Es el obispo En sus celebraciones Donde él Encabeza La celebración Cuando Tenemos una manifestación Muy clara De la Presencia De la iglesia Ahí está la iglesia Está con su cabeza Visible Que es el obispo En esta porción De toda la iglesia Universal Que es la diócesis A cargo De una cabeza Visible Que es su pastor Propio El obispo Y el obispo Que tiene la plenitud Del sacerdocio Del sacramento Del orden Entonces Él representa Cristo Cabeza Y donde está El obispo Se van a poder Tener O se va A realizar La iglesia Ahí está La iglesia Donde está El obispo Ahí está La iglesia Y cuando Ya La expresión Hermosísima De la iglesia Está En la sagrada Liturgia Donde él Preside La oración Del pueblo De dios Él preside Él Lleva adelante La misma celebración Con toda la plenitud De los dones De cristo Sacerdote Que es pastor Que es esposo Que es siervo Que es Que es padre Y que por lo tanto Ahí está Con toda la plenitud Del amor Y del servicio A los fieles Expresado En la sagrada Liturgia Y así Entonces Ahí se expresa Está el obispo Presente Están sus sacerdotes O algunos De sus sacerdotes Que colaboran Con él En la diócesis En su ministerio Episcopal Para la labor Pastoral Para el apacentamiento De los fieles De las ovejas De la diócesis Y están Los demás ministros Ordenados También los demás Ministros Laicos O de institución Laical Y está El pueblo Santo de Dios Con todos Los demás Ministerios Los lectores Los comentadores Los colectores Están Los ministros Estrodeanos De la sagrada Comunión Está Todo el pueblo Santo de Dios Con todos Los demás Ministerios Participando Conscientemente Fructuosamente Plenamente Y activamente En la sagrada Liturgia En el ejercicio Del sacerdocio Único De Cristo Que es el ejercicio Del culto De la iglesia Toda la iglesia Ahí está presente Y así Entonces Los actos Litúrgicos Por eso Pertenecen A todo El cuerpo De la iglesia A toda la iglesia Pertenecen A todo el pueblo Santo De Dios Las celebraciones Litúrgicas Son de todo El pueblo No son de una Sola persona Y esto Quede claro Para pensar Que por eso Una celebración Litúrgica No es Mangoneable No es Manipulable No es Inventable Para que Entonces Aquella persona Que está Tanto presidiendo Como participando No se Modifiquen Las cosas Que la iglesia Ya ha dispuesto Porque Cristo nuestro Señor Dejó ese encargo A la iglesia De que sus Sacramentos De que Lo que Él le confirió Y le dio La potestad De apacentarnos A nosotros Con los Sacramentos Que se Respetara Realmente Lo que Era Lo que se Iba Pues lo que Se va A celebrar Cristo nuestro Señor Por eso Ha encomendado A su iglesia Que Sea Fiel A lo que Él ha dispuesto Hagan esto En memoria Mía Y Los apóstoles Desde un principio Y toda la iglesia Después Ha entendido Que hay cosas Que Simplemente No se Pueden Modificar No se Pueden Hacer Al antojo De nadie Y Por tanto De un Profundo Respeto Vamos A seguir Comentando De esto Volvemos En un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Ponte atento A los lugares Que visitamos Y se parte De nuestro viaje Participa Y escríbenos Dinos a que lugar Te gustaría Que fuéramos Porque andar De mochilazo Es lo nuestro Escríbenos Y se parte De nuestra Próxima Visita Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado De la naturaleza Y de mayor Plusvarian León Terrenos En Comanjilla Con excelente Vista panorámica De 240 M2 Precio De 120.000 De contado A 3 pagos A 5 minutos Del eje Metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con malla Perimetral Caseta de vigilancia Paisajes Y vistas Panorámicas Facilidades De pagos Hasta 100 Promoción Pago de contado Riguroso Del 7% De descuento Sobre precio De contado Promoción Válida Hasta agotar Existencias Informes Al teléfono 477 143 4479 Ferval Liderazgo Inmobiliario Escúchanos E identifícate Con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido Por Tere Vergés Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos nuevamente Muchas gracias Por acompañarnos En este programa Y decía Acerca De Cómo las Salvaciones Litúrgicas Le pertenecen A todo el pueblo De Dios A toda la iglesia Que está Bajo la guía Del obispo Y decía Que como le pertenecen A toda la iglesia Quiere decir Entonces Que son Propiedad Del cuerpo De Cristo Ese cuerpo De Cristo Ese pueblo Santo Al que Jesús Encomendó Sus santos Sacramentos La confección De sus Sacramentos El modo Como se deben De realizar Se lo encomendó A la fidelidad Y a la responsabilidad De toda la iglesia Desde el más pequeño Hasta el más grande Todos estamos Involucrados En la realización De los sacramentos En la forma Como es debido Unos participando Hincándonos Respondiendo Cantando Levantando las manos Golpeándose el pecho En fin Que toda la celebración Se lleve de a cabo Hasta Conforme el Señor Lo ha dispuesto Como hasta Pues las cosas Que va realizando El sacerdote De manera fiel De acuerdo A los libros sagrados Los libros litúrgicos Sagrados Dispuestos Desde muy antiguo Renovados Conforme a la adaptación De los tiempos Pero siempre Conservando la fidelidad Al dato sagrado Al depósito sagrado Que Cristo Nos quiso Dejar A toda la iglesia Y así Por eso Todo lo que son Las normas Litúrgicas Las normas Los ritos De las celebraciones Litúrgicas Están bajo La guía Del obispo Como él tiene La plenitud Del sacramento Del orden La plenitud De la potestad De enseñar La potestad De gobernar Por parte de Cristo Por la sagrada ordenación En su tercer grado Del episcopado Y por su Por lo tanto Por su configuración Plena con Cristo Sacerdote Pastor Cabeza de la iglesia Por eso El obispo Es quien guía En todos aspectos Guía a la iglesia Y si se trata De la sagrada liturgia Por supuesto Es quien guía Todas las acciones Litúrgicas A nivel universal El papa Es quien Dispone Las leyes Litúrgicas Con sus Sagradas congregaciones Encargadas Sus dicasterios Para las disposiciones Que él vaya dando Para conservar El orden En la sagrada liturgia Y en la diócesis La aplicación De esas leyes Universales A cargo del obispo El obispo Entonces Con todos los fieles Encabezan todos los fieles Observa Y Cumple Y lleva A ejecución Las leyes litúrgicas Conforme Lo dispone La suprema autoridad De la iglesia El papa Y pues todo lo que En los concilios Y la reunión De todos los obispos Sea dispuesto Con su cabeza El papa Y así entonces Nosotros podemos Recordar Que así El obispo Aplica las leyes Litúrgicas Lo más fielmente Posible Y en aquellas partes En las que Se le permite Alguna libertad De acción La misma Las mismas Este Las mismas Rúbricas Lo van señalando ¿Verdad? En los libros litúrgicos Cuando se trata De las celebraciones Ahí mismo Se va indicando En qué cosas Se puede Optar Por otra cosa ¿Verdad? Por ejemplo Si se trata De Por ejemplo La antífona Del Padre Nuestro Si es en la Santa Misa Ahí hay tres opciones Incluso una Me parece Que es una cuarta opción Entonces Se pueden elegir Cualquiera de ellas Y así Todos los sacerdotes Que celebramos La Santa Misa Podemos optar Por cualquiera de ellas En algunas interpretaciones Y en algunos momentos En los estudios De la Sagrada Liturgia Se habla De que es posible Modificar Alguna O utilizar Alguna Antífona Distinta Dependiendo De los mismos Libros litúrgicos Como lo van señalando ¿Verdad? Y así como eso En muchas otras cosas Va diciendo Las rúbricas Van diciendo Se puede hacer esto Se puede cantar Dos veces Se puede cantar Tres veces O va ordenando Nada más Debe ser una vez ¿Verdad? Y así En fin Todas las Las leyes litúrgicas Las rúbricas Y todo lo que se Se refiere A la confección Correcta De una celebración El obispo Es quien Va guiando A la iglesia En la ejecución Para que se lleven A cabo estas cosas Por eso El obispo Se vale de sacerdotes Colaboradores Perdón Directos Para la confección De las celebraciones Tiene un encargado En este campo Para los cursos Para capacitar A la gente Para que todos Los laicos Estén bien preparados En este sentido Los equipos De las celebraciones Litúrgicas En fin Todo lo que El obispo Le manda El código De derecho Canónico Como pastor Propio Para que Confeccione Y cuide Que las celebraciones Litúrgicas Se realicen Bien Se vale De sus colaboradores Directos Los sacerdotes Para la realización Correcta En todas las celebraciones En la diócesis Por lo mismo El mismo Derecho Canónico Va señalando Que los encargados A nombre del obispo Para cuidar Que las celebraciones Se lleven a cabo Bien Por ejemplo Son los decanos El padre decano De un decanato De unas Cinco O siete parroquias Que trabaja Conjuntamente Con los sacerdotes De esa zona Pastoral O de ese De ese decanato Perdón Es el decano Que va Vigilando Cuidando Que no haya Desórdenes En la Confección De las celebraciones Litúrgicas Y es por eso Que la Iglesia Ya tiene Bien dispuesto Todo La ayuda Y todo El auxilio Para que Aquel que encabeza La diócesis Que es el obispo Se sirva De sus ayudantes Directos Mediante Los cuales Vaya él Vigilando Que las celebraciones Litúrgicas Se lleven Bien Ven hermanos Entonces La iglesia Está bien Organizada No es que Los sacerdotes Podamos hacer Lo que queramos Porque es La celebración Litúrgica Es de la iglesia Le pertenece Al cuerpo De la iglesia Le pertenece A toda la iglesia Y toda la iglesia Pues somos todos De modo que Si vamos A una celebración En un país Muy lejano Nos vamos A encontrar Con que es Exactamente La misma Celebración Es decir La misma Confección Que nosotros Llevamos Aquí de nuestras Celebraciones Va a ser La misma Salvo Que se trate De otras Grupos O eclesiales O iglesias Que tienen Permitido Alguna Modificación Pero en general Yendo a una Iglesia Que se nombre Así Iglesia Católica Perteneciente A la única Iglesia De Cristo A la cual Nosotros Pertenecemos Lo único Diferente Será El idioma Va a ser Otro idioma En el que Se va a estar Celebrando Y Pues Otros cantos Algunas cosas Distintas De las nuestras Pero en realidad Nos vamos a encontrar Con un esquema Y con un proceso Y un orden De la celebración Exactamente igual Que el que nosotros Tenemos para nuestras Celebraciones Aquí En nuestras Comunidades Esto expresa Entonces La gran La maravillosa Unidad Que existe En todo el Pueblo de Dios Para la confección Para la celebración Correcta Y En unidad Con toda la Iglesia Por parte De todas Las iglesias Particulares O las diócesis Donde el obispo Está procurando Que se ejecuten Correctamente Las normas Litúrgicas Para las celebraciones Bien hermanos Entonces Fíjense Lo valioso Que nosotros Debemos nosotros Siempre Tener muy en cuenta Que es Esta Esta dirección Y esta guía Que tiene el obispo En su diócesis Nosotros A veces Pocas veces Lo veremos Pocas veces Preside una celebración Con nosotros Porque Generalmente Está en catedral O va A algunas celebraciones En las confirmaciones Con las fiestas patronales En las ordenaciones Sacerdotales En la semana santa En catedral En la misa Crismal Bueno Habrá momentos Especiales De una celebración Donde presida Nuestro señor obispo Pero en general Tendremos Para una santa misa Nuestro sacerdote El sacerdote De nuestra comunidad El párroco El vicario Que le está apoyando El rector Del templo Donde nos gusta ir O donde Estamos cerca Está cerca Nuestra casa O el capellán De nuestra comunidad Religiosa Y así ¿Verdad? Pero Todos Todos Y cada uno De los sacerdotes Que celebramos Una santa misa Todos Estamos Bajo La autoridad Del obispo O bajo La autoridad De toda La iglesia Que Está bien Expresada Directamente Concretamente En nuestro espacio Con la autoridad Del obispo Y obedecemos Esas leyes Litúrgicas Y procuramos Ajustarnos A lo que nos Enseña la iglesia O nos pide la iglesia De hecho Constantemente Nosotros los sacerdotes Cuando así Es necesario Tenemos cursos Especiales Para la renovación De nuestra De nuestro compromiso Para las celebraciones Litúrgicas Y Se está siempre Procurando Que Respetemos Que tengamos Cuidado En esto Por tanto Nuestro tema Se presta Para hacer El comentario De como nosotros A veces Detectar Que Aquella persona Que está celebrando La santa misa Pues no es Sacerdote O es un falso Sacerdote O es una persona Que no debería A la cual No deberíamos Nosotros De aceptar Que nos esté Celebrando Lo más normal Pues en este sentido Que en nuestros Templos Parroquias O rectorías Lo más normal Es que quien Está celebrando Ahí la santa misa Y que pues Tiene las llaves Del templo Tiene sus colaboradores Directos Sus sacristanes Sus notarios En fin Las personas Que sirven Ahí Sabemos Reconocer Pues que Esa persona Que está celebrando La santa misa Pues es un sacerdote Verdadero Es un sacerdote Ordenado Por el obispo Y que está Tiene las credenciales Y el permiso Del obispo Para ejercer El orden La santificación De los fieles A través de la Sagrada liturgia Y no nos quede duda Ahí está el padre Y pues es el sacerdote Que Que está sido Nombrado Y está Bajo la autoridad Del obispo Confeccionando Las celebraciones Litúrgicas Para nuestro bien A veces Lo extraño Será Que si se trata De otro sacerdote Entonces Se supone Que el padre Encargado De la parroquia O del templo De la rectoría Le dio permiso A ese sacerdote A celebrar la misa No está de más Alguna vez Un fiel Que ve Ese sacerdote Por lo menos Pregunta Oiga Quién es ese sacerdote Verdad Y el sacristán O alguien De ahí Del templo Dirá pues Viene de un lugar Viene de otro Si tiene el permiso Del sacerdote Que es encargado De aquí Etcétera Etcétera Entonces Lo más normal Pues es que En los templos Que están A cargo Del obispo Estén celebrando Personas Que tienen Su permiso Que tienen Su nombramiento Verdad Decía Ya Las cosas Van cambiando Cuando se trata De un templo Que dudosamente Sea católico Un templo Puede ser Hasta capilla Particular Lugar No sagrado Propiamente sagrado O público Más bien Público Donde entonces Empezamos a dudar Verdad Si se trata De la capilla De un De un Centro De De Fiestas Un salón De fiestas O algo así Pues entonces Ahí habría que Tener mucho cuidado De que aquel Que esté celebrando La misa De veras Tenga sus Credenciales Ministeriales Bueno Como esto Y muchas cosas Vamos a seguir Comentando hermanos Vamos a un corte Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Si corremos Por la vida ¿Por qué no Correr una cuadra? Saltar Morales Volarse la barda Y mover los pies Chutar Y bailar Luchar Por ser los mejores Y levantar La copa Eso es Dos en el área Escúchanos todos los viernes En punto de las Dos de la tarde Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Coedipac León Presenta En la Comisión Diosesana Para la Pastoral De la Comunicación Tenemos medios masivos Donde puedes dar a conocer Tus productos Y servicios En el Semanario Gaudium Te ofrecemos Anuncios Publireportajes Y entrevistas En un medio Impreso y digital Por lo que podemos Llegar a miles De personas En Radio Cristo Rey A través de Facebook YouTube Y nuestra página web De radio Transmitimos Tus anuncios comerciales Entrevistas Eventos en vivo Y publi reportajes Somos un equipo profesional Dedicado a la comunicación Del diario Acontecer En la Diócesis de León Que comprende Nueve municipios Del estado Estamos para servirte Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí estamos nuevamente Y si decíamos Tenemos que tener Mucho cuidado Para nuestras celebraciones Porque como son Celebraciones de todos De toda la iglesia Toda la iglesia Es responsable De sus propias Celebraciones Porque son celebraciones Del cuerpo Completito Que es la iglesia Entonces todos Tenemos la responsabilidad De que se lleven a cabo Como es debido Aunque claro Se delega O se nombra A quien Es el principal Que debe de confeccionar La correctez De cada Lo correcto Para cada celebración Entonces Pues son los sacerdotes Y así Decía pues Para nosotros Los fieles Vale la pena Siempre tener cuidado Cuando ya se trata Salirnos de los templos Públicos Que están bajo La autoridad Del obispo Parroquias Santuarios Rectorías O algunas capillas Donde Se destina Algún sacerdote Para que vaya a celebrar Ahí no habría duda Porque este templo Es católico Y el padre Que está aquí Pues lo nombró El obispo Pero cuando ya se trata De ir a salones De fiestas Donde tienen una capilla O algún otro lugar Puede ser hasta Una comunidad religiosa Se tiene que tener Mucho cuidado Sobre quién es El que va a celebrar La misa Porque pues A veces se invita A alguien Que conocimos acá O conocimos allá Y esa es cuestión Muy importante De los De quienes Vamos a decir Van a tener Una celebración Por ejemplo Y esto no es muy No es No se debería de hacer Cuando se trata De salones de fiestas Pero Cuando se trata De una misa En la calle De una misa A veces hasta En una casa particular En alguna cochera En plena vía pública Pues ahí donde Nosotros mismos Sacerdotes Se nos permite Que sea un lugar digno Un lugar digno Donde se pueda Confeccionar Y celebrar La Santa Misa Por ejemplo Pero entonces Ahí ya La importancia De nosotros Como fieles Que quien está Proponiendo O disponiendo Que se celebre La misa Fuera de los Templos Pues es el mismo Párroco Es nuestro Párroco Que está En Tiene licencias Ministeriales Del obispo Es el párroco Vigente De nuestra Parroquia Y él De acuerdo A las leyes De la iglesia Está Utilizando Alguna excepción Y por eso Se va a poder Celebrar La Santa Misa En esta Cochera En esta Calle En esta Casa Particular Etcétera Porque las mismas De leyes De la iglesia Se lo permiten Ahí estamos Bien No hay problema Repito Pero cuando La iniciativa Es de un Fiel No del Sector Sino En la fiesta De San Judas El día 28 de octubre O la virgen De Guadalupe Y las personas Andan buscando Un padre Pero pues no No puede El párroco Porque ese día Se le multiplican Mucho las misas Y ya Andan por aquí Por allá Y no encuentran Ningún sacerdote Tener mucho cuidado Que aquel Que va Que dijo Que sí ¿Quién es? ¿Dónde lo contactaron? ¿Estaba en un templo Católico? Ese era el párroco De este lugar O un padre conocido Que tiene licencias O más bien Es un padre Supuesto padre Que nos dice Que es sacerdote Pero no sabemos Si tiene licencias Ministeriales Tampoco se las pedimos Porque fulanita De tal Que lo conoce Hace muchos años Dice que sí Que sí es padre Pues aquí andaba Que dice Que anda de vacaciones Pues vamos a ver ¿Verdad? Entonces Ahí donde se puede Presentar el problema Que esta persona Que fue conocida Como seminarista No se supo Si se ordenó Sacerdote Pero anda Anda celebrando Misas Aquí y acuya Sin pedir permiso De nada Nadie lo controla Y cobra Un buen dinero Entonces Esta persona Que se dice Sacerdote Y que lo conocieron Cuando era seminarista Pues no sabemos Si se ordenó ¿Verdad? Y luego Si sí Yo estuve presente En su ordenación O sus familiares O ciertas personas Sabemos que es sacerdote Pero hace mucho tiempo Que no lo veíamos Pero ahora resulta Que anda celebrando Misas por aquí Y acuya Bueno Pues sí Pero tiene el permiso Del obispo Nos consta Que realmente Tiene las licencias Y así Podemos nosotros Entonces preguntarnos Con todo respeto Preguntárselo O ir al obispado A preguntar Oiga Este padre Que anda celebrando allá O acuya Es sacerdote De la diócesis Nosotros sabemos Que es sacerdote Pero no Pero no Ya hace mucho Que no lo veíamos Y dice Y él Ya fue Se le pidió Y dice que sí Va a ir Pero venimos a preguntar Si tiene licencias Y la información Que nos puede dar Muy bien Del obispado Es que ni siquiera Es sacerdote O sí lo es Pero está suspendido De su diócesis X De donde estaba Pero ya no tiene Licencias ministeriales Entonces el padre Se está aprovechando Está engañando A la gente No puede celebrar La santa misa Aunque sea sacerdote Ordenado Tampoco puede hacerlo Esto es Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque las personas Podemos ser engañados Y luego Pues como el padre Está Él mismo está engañando De qué cosas No será capaz De hacer Cuando está celebrando La santa misa Puede incluso A veces hasta cambiar Las cosas De la sagrada liturgia A su antojo Porque si no le importa Mentir Sobre que Él no tiene Licencias ministeriales Tampoco le importará Mentir Sobre otras cosas Que no se deben De hacer Por ejemplo Ha sucedido De padres Que Bueno Que no solamente No solamente Más bien No son sacerdotes Pero bueno Otros también Que incluso Si lo fueron Pero andan celebrando Se atreven A confirmar A los niños A tomar Incluso Una capacidad Que no tienen O al menos En relación A la confirmación Que se le reserva Al obispo Se dicen ellos Que pueden confirmar ¿No? Y así A veces Hay unos engaños Tremendos Que a la gente La embaucan La engañan Le celebran La misa Este Dan la primera Comunión Incluso hasta La confirmación Cuando no lo pueden Hacer Porque está reservado Al obispo Y el obispo Es el que dice Si un sacerdote Puede o no puede Conferir la confirmación Pero si él Ni siquiera Tiene licencias Ministeriales Porque lo suspendieron En su diócesis O en su congregación Religiosa Entonces Tampoco Ni mucho menos Puede confirmar Entonces hay que Tengamos mucho cuidado Hay padres O hay personas Que fueron sacerdotes O que no lo son Que tienen una Tremenda personalidad Que convencen A todo mundo Pero yo pienso Que ahí tenemos Que tener mucho cuidado Ser listos Ser muy Muy listos Para saber Encontrar en la mentira A quienes Hacen daño A los fieles Y así Entonces Bajo la guía Del obispo Se confecciona Las celebraciones Litúrgicas Él Está al pendiente De que se ejecuten Las normas litúrgicas Y los ritos Como es debido Para que se salvaguarde La finalidad De la De la santa misa O de las celebraciones Litúrgicas Para que se salvaguarde El orden Que deben de llevar Y lo que la iglesia Intenta y quiere Y ruega de Dios Realmente se dé Para beneficio De los fieles Por eso hay cosas ¿Verdad? Donde la iglesia dirá Si no se hace esto Yo no respondo De que vaya a ver La gracia Que se está pidiendo Si no se da La absolución Como es debido Con las palabras Que se deben de decir Yo no garantizo Que aquella persona Haya quedado Perdonada De sus pecados Entonces En cambio Cuando la iglesia dice Se deben de decir Estas palabras Se debe de tener Esta intención Se debe de decir Esta fórmula Y estos signos Es porque la iglesia Está bajo validez Del sacramento Está disponiendo Lo que se debe hacer So pena De que si alguien No lo hace Pues entonces No se va a tener Aquel sacramento Obedecer a la iglesia Por eso En sus normas litúrgicas En sus rúbricas Y en todas las disposiciones Que tiene Es absolutamente necesario Porque a ella Se le encomendó El conferir los sacramentos Conforme a la voluntad De Cristo Y así Por eso Los concilios Y las reuniones Inspiradas por el Espíritu Santo En ellas Los obispos El Papa Han dispuesto Inspirados por el Espíritu Santo O guiados por el Espíritu Santo Las cosas que se deben de hacer A lo largo del tiempo Como se debe de hacer Y como se debe llevar La sagrada liturgia Especialmente la Santa Misa Y si entonces Si le pertenecen a la iglesia Al cuerpo de la iglesia Todas estas cosas Por eso Cuanto cuidado Cuanto Respeto y cuidado Debemos de tener Y por eso Volviendo sobre nosotros Los sacerdotes Pues somos quienes Estamos obligados Con una obligación grave A respetar Todos los signos Que se nos mandan Que se realicen Y hay cosas Que podríamos Libremente Modificar Pero eso La misma Las mismas rúbricas Nos lo van a decir ¿Verdad? Por eso Hay los fieles Cuando estamos En una celebración Pero el Padre Se sale de la tangente Se va Quien sabe por donde Pues Bueno Puede ser que sea Una cosa Que no sea tan grave O no tan Que la misma liturgia Da una cierta libertad Pero el Padre Se va por la tangente Si habrá Alguna vez Con mucho respeto Pues comentar Prudentemente Al sacerdote Sobre el cuidado De aquellas cosas ¿Verdad? A veces Si bueno Los fieles Con demasiado Yo diría respeto Pues no le dicen nada Pero si Si a veces Por ejemplo Tenemos mandado Nosotros en las homilías No convertirlas En una arenga política No convertirlas En un momento En el cual Incluso hasta Se está hablando En contra de un partido O en contra De alguna Tendencia política ¿No? Entonces Con mucho respeto Tenemos que tener cuidado Los sacerdotes Cuando predicamos Porque es la palabra De Dios Si en la aplicación Tenemos que decir Alguna cuestión De tipo social Incluso de relación A las elecciones O a las responsabilidades Democráticas Que todos tenemos El sacerdote Deberá ser muy prudente Que si se tratará De la humilía Pues procurar Que más que nada Se conserve El sentido Que está dando El evangelio Por ejemplo Para la responsabilidad Social La responsabilidad Que todos tenemos De informarnos De cuidar Que la participación Que tengamos Sea verdaderamente Responsable Buscando el bien De todos Si en este sentido Empiezan las críticas Y las Cacayacas O las Descalificaciones A este político Y a este otro Y con toda Tranquilidad Dice uno Todo lo que Se le ocurre Que porque Los que están ahí Son de mi denominación O son de los que Piensan igual que yo Totalmente Reprobable Totalmente Reprobable ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no es para eso La humilía No es para eso Y por tanto En lugar de unir Se divide a la gente Se le motiva Para Para cosas Que no corresponden Todavía En el ámbito Perdón No corresponden pues A el lugar sagrado No porque En lo sagrado Nos excluyamos De las responsabilidades Sociales Pero si Tenemos que tener Mucho respeto Y mucho cuidado Entonces en este sentido Hay muchas cosas Que tenemos nosotros Que tener cuidado Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Durante más de Gaudium Gaudium Todos los jueves Todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Cultura Arquitectura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar los elementos Y recintos artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Estamos de regreso Muchas gracias a todos Y pues decíamos Que siendo Las celebraciones Litúrgicas Propiedad Que le pertenecen A la iglesia Cuanto Nosotros Todos Todos Tenemos la obligación De que las celebraciones Se confeccionen Procurar que se confeccionen Como es debido Y como lo manda la iglesia Empezando por los sacerdotes Y así Decía entonces Que Que por eso Cuanto Tenemos nosotros Que cuidar Que Que Y el respeto A que si es una celebración De todo el cuerpo De Cristo De toda la iglesia Que Que tengamos cuidado De que cada una De las cosas Que se nos prohíben Dentro de la celebración Pues lo respetemos Por muy Que seamos O tengamos A veces Alguna emoción Fuerte Para Para Arremeter Contra ciertas cosas Por ejemplo En la vida social Tenemos que tener Mucho cuidado Ya en las normas Litúrgicas Y de la homilética Se nos señalan Mucho Lo que debemos De hacer Los temas La catequesis La evangelización Admiten mucho Mucho estudio Mucha reflexión Sobre todo Lo que debemos Nosotros de hacer Como sacerdotes Para concientizar A los fieles En el mismo código Señala La obligación También Como pastores Verdaderos Guiar a los fieles Por ejemplo En la conciencia social En la responsabilidad social Por la justicia De modo que Tampoco Seríamos nosotros Como dice la palabra Perros mudos Disculpen Pero es que así lo dice Que no digamos Absolutamente nada Tenemos también Que expresar Las cosas Que tenemos que expresar Y los lugares También respetarlos De modo que La sagrada liturgia Pide Que sí Que hablemos Lo que tengamos Que hablar Como verdaderos profetas Pero ahí yo diría Ni siquiera me atrevo Yo a decirlo Ahorita De en qué manera Pero sí Es el respeto El respeto Y Por tanto Tanto A la sagrada liturgia A la presencia De Dios Como también El respeto A los fieles Sean quien sea O incluso El respeto A las personas Que no son fieles Que viven Que viven En la sociedad Que tienen También su Punto de vista Tienen su Creencia Tienen su Su forma De actuar El respeto Siempre es Debe notarse En aquel Que predica En aquel Que es pastor De la iglesia ¿No? Y Conti más Pues nosotros Los sacerdotes Es una celebración Pues de todo El cuerpo De Cristo De toda la iglesia A ella le pertenece Y es la iglesia La que debe de cuidar Bajo la guía Del obispo Para que las celebraciones Tengan Lo que deben de tener Y así se salvaguarde La El fruto espiritual En beneficio De todos los fieles Por tanto Las celebraciones litúrgicas Dice La La doctrina De la iglesia Manifiestan La iglesia La manifiestan La 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 expresan ¿Verdad? La iglesia Que es Cuerpo de Cristo Místico de Cristo Pueblo santo De Dios En las celebraciones Se expresa La iglesia Se manifiesta La iglesia Y esto Esto es hermoso Hay que explicarlo Hay que Hay que Profundizarlo ¿Verdad? Se manifiesta La iglesia ¿Quién es la iglesia? Es la esposa De Cristo Es el cuerpo De Cristo Y ahí se manifiesta A la iglesia Todos unidos Expresando la unidad En la sagrada liturgia Unos una cosa Otros la otra Todos unidos En oración ¿Qué más es la iglesia? El pueblo santo Y ahí expresa Se expresa Un pueblo Que camina En este mundo Y que Levanta sus manos Puras A Dios Para pedir Por los hombres Un pueblo Que es fermento De santidad En el mundo Y entonces Este pueblo Se manifiesta En la celebración Litúrgica Expresa La iglesia Se expresa La iglesia Como pueblo santo ¿Verdad? Como pueblo santo Que camina Pueblo santo Unido Que tiene Toda Tiene toda Una doctrina Tiene un padre Tiene Un señor Tiene un bautismo Tiene unos sacramentos Tiene una palabra La palabra De Dios Un pueblo santo Que santifica El mundo Pueblo santo Que se reúne A celebrar Para santificar El mundo Y ahí Se manifiesta La iglesia Se puede manifestar En otras formas En otro tipo De reuniones Si La iglesia Se manifiesta En muchas formas Pero por excelencia Se manifiesta En la sagrada liturgia Cuando se reúne Para el culto Para servir A Dios Y así hermanos Tenemos una gran riqueza En estas enseñanzas Y en estas disposiciones Que la iglesia Da Para nuestro bien Espero que esto Este sirviendo A todos hermanos Con mucho gusto Lo compartimos Habrá muchas cosas Que ya Muchos La saben Pero recordarla Les puede servir A todos nos sirve Y pues También Pueden surgir Comentarios Partes Que nos puedan Alimentar unos a otros Y enriquecer Para que En verdad El respeto Que merece Nuestras celebraciones Lo procuremos Todos Y cada uno Siempre A todos Muchas gracias Por su atención Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima